Hola mis amores sean todos bienvenidos una vez más a mi canal muchísimas gracias por pasar hoy estaré haciendo una revisión de unos productos bueno, es un tipo de producto pero en numerosa cantidad y bueno nada, hoy vamos a estar haciendo la revisión de esta compañía Semi Ink o Semaik Ink que me hizo llegar esto que está acá que son unos tatuajes temporales que los vamos a probar en el video de hoy muchísimas gracias a Semi Ink por hacerme llegar estos productos pues vamos a probarlo para ver cómo funcionan y si no se lo quieren perder no se vayan porque comenzamos inmediatamente hay dos cosas que yo aún no he hecho en esta vida una de ellas es perforarme no tengo ni siquiera los huecos de las orejas abiertos los aretes me los pongo de clip o me los pego con crazy glue y lo otro es un tatuaje y es que de verdad yo quizás estoy de cierta manera como hasta aquí un poco traumada resulta que en la cultura de mi país en plenos años 90's el tatuaje era algo malísimo tener un tatuaje era que estabas en la prisión o que eras un violador o que habías matado a alguien no eran ni siquiera tan lindos y artísticos como son en el día de hoy eran hechos sabe dio en qué condiciones a puro juguetaza o sea puro aguja y sabe dio de dónde o sea eran mal hechos casi siempre eran mujeres desnudas literalmente para resumir el story time ver en cuba en los años 90's una persona tatuada que por lo general eran hombres era corre porque de verdad que era como que la especie que era un violador que te iba ya tú sabes a romper el culito entonces yo me quedé traumada con eso resulta que nunca en la vida se los juro yo amo los tatuajes me encantan los tatuajes hoy por hoy creo que son obras de arte porque son tan bellos pero el hecho es de que tendré acaso yo el valor algún día de hacerme un tatuaje yo pienso de que un tatuaje es una decisión que uno tiene que pensar muchísimo antes de hacérselo porque uno nunca sabe cuando un tatuaje te puede traer problemas en tu vida profesional porque hay muchos lugares donde a lo mejor no te quieran contratar porque tienes un tatuaje lo otro es tu estabilidad emocional porque por un mes digamos de que tú ames un tatuaje pero que pasaría si al mes y un día odias el tatuaje que vas a hacer sabemos que hoy por hoy la tecnología está tan avanzada que con laser se puede quitar pero mi amor no se borra 100% siempre queda como que una sombrita como que un fantasma y lo otro es que si se te infesta te salen unos perros queloides que no quieras tú de verdad mi amor ni tener la mala suerte de que te suceda algo así en la vida entonces yo pienso de que es algo de que uno tiene que pensarlo mucho antes de hacerlo también piensen en el hecho del envejecimiento cuando pasen 30, 40 años y todo te guinde todo te cuelgue y del tatuaje que era así lo que te queda es una cosita así porque de los pellejos cayéndose ya ni se vea entonces mi amor para cositas como esa para que tú pruebes para que tú lo pienses para que tú analices para que tú veas que tan cómodo en tu piel y en tu psiquis te sientes con un tatuaje existe esta compañía SEMAIC ING literalmente ellos lo que hacen es vender tatuajes temporales ellos te dan la oportunidad de escoger de sus más disímiles diseños y tienen en todos los tamaños desde los chiquitos hasta los más grandes para que tú los compres los pruebes y veas cómo te sientes utilizando teniendo en tu cuerpo un tatuaje si te va a gustar si te atreverías a hacértelo y entonces bueno ellos tienen su sitio web el cual voy a estar dejando en la descripción de el video para que ustedes puedan ir y chequear los precios son bastante módicos pero además les estaré dando también un código promocional al final del video para que puedan ahorrar dinero si deciden hacer alguna compra con ellos los tatuajes de ellos vamos a ver por ejemplo que dicen dice we are all bad in someone's story es como que todos somos malos en la historia de alguien entonces como ustedes pueden ver cuando abro el estuche el sobre así se ve aquí están los tatuajes ellos me enviaron estas toallitas de alcohol para que yo desinfecte la zona donde me los voy a poner ay dios mío esta luz está tan fuerte que no se ve ni verga y bueno pues aquí están los tatuajes les voy a ir mostrando poco a poco los que recibí y aquí vienen pues algunas indicaciones como pueden ver dice acerca del producto los tatuajes temporales pueden ponerse en cualquier parte de la mano el brazo la cara el cuello los hombros el pecho la espalda el tobillo la pierna los dedos o sea incluso hasta en las uñas dice de que son perfectos para cualquier ocasión y súper fáciles de aplicar trabaja mucho mejor en las áreas donde el cuerpo tiene menos pelos o menos pelos ¿cómo removerlos? para removerlos se puede hacer con el alcohol o removedor de maquillaje o cualquier crema que esté fría o incluso hasta aceite de bebé y luego esperar unos 10 segundos y así hacer repetidamente hasta que desaparezca pues el tatuaje y ya terminar lavándolo con jabón y agua para aplicar tenemos que limpiar el área donde vamos a aplicar el tatuaje luego pues cortar el diseño remover lo que es el papel que lo cubre que es transparente y ponemos el tatuaje temporal con el dibujo sobre la piel mirando hacia la piel luego tomamos una esponja Monette Change y entonces con agua regular mojamos toda la superficie del tatuaje y esperamos de 20 a 30 segundos luego vamos a levantar muy gentilmente una de las esquinas y así para chequear si ya es como que se te ha transferido a la piel el tatuaje y si se ha transferido pues ya puedes retirar el resto del papel y si no pues lo dejas un rato más y lo vuelves a mojar y bueno pues entonces ya una vez que lo has removido sencillamente pues a disfrutar de tu tatuaje la durabilidad en los dedos y las manos dura de 1 a 2 días en las orejas el cuello o la pierna dura de 3 a 5 días y en el hombro en el pecho en la espalda o en el tobillo dura de 3 a 7 días vamos entonces a revisar los diseños que recibí miren este que cosa tan hermosa miren este otro que lindo que bello que bello una sirena este por supuesto que me lo voy a poner por supuesto eso no dice se pregunta miren este también o sea me enviaron tantos tengo tantos que me los voy a ir poniendo todos poco a poco mi amor bien perra yo más perra que Lassie miren este que cosa tan hermosa como era que cantaba y en la sirenita y miren este que grande este estoy pensando que a lo mejor me lo pongo como el de Miss Benji y me lo voy a poner aquí en el medio del pecho entre las tetas pa pa para pa pa bueno en fin estos fueron todos los que recibí yo no me los voy a poner todos hoy mi amor porque tampoco voy a andar por la calle que parezca yo un periódico me voy a probar uno solo y creo que para comenzar voy a empezar con este me gusta este porque esto aquí la gente de hecho esto lo pone muchos en los carros porque dicen que esto es como que espanta malas vibras espanta espíritus espantan cosas así que este mi amor es el primero que me voy a poner y me lo voy a ubicar aquí creo que en esta zona del brazo así que vamos a comenzar ya volvemos ok primero voy a tomar el pad de alcohol y me voy a limpiar el área solo voy a poner aquí para que tú sabes con este alcohol ay mi madre mira como tenía churre que puerca soy cualquiera diría que no me baño no me baño una vez que ya he pasado el alcohol pues entonces ahora voy a pedir el tatuaje ok ya aquí está abierto el tatuaje y como pueden ver aquí está la capita que lo protege no sé si la cámara lo puede coger y ahí ya lo voy a levantar ok ahora me voy a poner como me lo pondría así o así bueno me vale verga me voy a ubicar el tatuaje en el brazo y ahora me lo voy a ir a empapar en agua ya regreso ok ya ahí como pueden ver el brazo está más mojado que yo misma cuando me pongo a las 3 de la mañana viendo una película porno voy a esperar entonces ahora los 30 segundos para removerlo y ver que sucede tu 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 chicos mientras esto va como que adhiriéndose a mi piel les quiero recordar que si desean comprar alguno para probar pues pueden utilizar el código Anika Leclerc10 y van a recibir un 10% de descuento de toda su compra en el sitio web recuerden que en la descripción les estoy dejando el link para que vayan a la página y chequen esta compañía Semi-Ink o Semi-Ink como se dirá quien es esa chica who's the girl será que ya está listo ya está listo miren que cosa más bella oh my god que hermoso chicos miren que cosa más linda oh my god que bello parece de verdad maricón hasta la eléctrica esta se me pegó no tú no tú bórrate ay chicos miren que cosa más linda que bello oh my god gracias Semi-Ink o Semi-Ink como se diga me encanta oh my god y bien mis amores así termina la revisión de este producto y por tanto también el video tengo que decir como pensamientos finales mira chicos esto a mi me encanta esto es lo más lindo que me puede haber pasado en los últimos tiempos me ha traído una alegría además te voy a decir una cosa esto me recuerda tanto mi niñez porque en Cuba aunque ustedes no lo crean a veces uno podía conseguir cositas así a veces venían en los chupa chupa o a veces había gente que los vendían por la calle sobre todo en los carnavales cuando había carnavales en el verano mucha gente vendía estas cosas miren que hermoso mi amor voy a comprar para vender en Cuba que idea pero bueno nada chicos miren que cosa tan linda yo no sé ni siquiera ni si me lo puse bien pero bueno este es el primero que voy a probar en mi Instagram cada vez que me ponga uno voy a estar subiendo fotos para que ustedes lo puedan ver pero bueno este es el que me voy a probar en el día de hoy y espero que les haya gustado esta revisión recuerden pueden checar en Instagram que voy a dejar muchas fotos por ahí también les voy a dejar el Instagram de la compañía así como el link que los va a llevar a su sitio web y si usan Anika Leclerc 10 van a tener 10% de descuento en toda la compra del sitio web gracias Semi Ink por enviarme estos productos me encantaron miren que cosa tan bella y puedo literalmente miren me estoy pasando la mano me estoy pasando la mano literalmente mi amor y no se mueve y eso como lo acabo de poner ay estoy tan feliz vamos a ver les estaré dejando saber por Instagram cuantos días me duró y así me voy y se acaba este video suscríbete si aún no lo has hecho sígueme por todas mis redes sociales como Anika Leclerc me encuentras donde quiera regálame un like si te gustó este video comenta sabes que siempre te contesto y comparte con todo el mundo chao chau